¡Rebelión! ¡Fuesticción! ¡Rebelión! ¡Fuesticción! ¡Rebelión! ¡Fuesticción! ¡Rebelión! ¡Fuesticción! ¡Rebelión! ¡No hablas todo por mí! ¡No hablas todo por mí! La información de la soja, de Monsanto, de otros tantos. Seguimos leyendo carteles. Cambiemos el sistema, no el clima. ¿Prohibido? Sí. Bien. La información de la ignorancia es una elección. Si me enfoca acá lo leo bien. Entonces es importante estar acá porque no solamente la contaminación que generan estos lugares, que es importante porque las heces de los animales contaminan las napas de agua, contaminan el aire, la gente que vive en esos lugares no puede respirar, está llena de moscas, porque esto genera la expansión de la frontera agropecuaria. Esto quiere decir que se talan bosques para plantar soja, para alimentar a estos animales que están encerrados en estos lugares. Este modelo de producción es el caldo de cultivo de nuevas pandemias. Es un modelo que además requiere industrializar, sacrificar 9 millones de cerdos por año para abastecer el paladar de otro país a costa de un millón y medio de litros de agua por día que consume cada uno de estos galpones, 17.000 hectáreas de maíz y soja transgénico para elaborar alimento balanceado y el nivel de fluentes descomunal. Ya llegó a nuestra región. Hace pocas semanas en República Dominicana se registraron casos de peste porcina africana que tienen potencial además de mutar generando saltos zoonóticos, es decir, virus que pasan de animales no humanos a animales humanos provocando nuevas pandemias.